Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues yo también, bienvenidos a la parte 28 de Uncharted 4 Esta es la última vez que vamos a ver los bocetos antes de acabar el juego porque estoy al tanto de que queda nada de juego o sea, quedarán como uno o dos capítulos y ya está, así que esta es la última vez que veamos modelos y bocetos porque lo siguiente ya será cuando acabemos el juego que vemos los tres últimos y tengo pensado hacer como un vídeo de dos horas hablando sobre el juego así que bueno vamos a ver qué miramos esto no lo tengo ay, aún me faltan, todos estos son de todos estos son de Nathan Drake me quedan tres aún, ¿cómo puede ser eso? bueno, me faltan tres aún no sé por qué o sea, no sé yo qué tantos atuendos voy a tener ahora al final pero bueno es cuando me queda más de la mitad bueno, bueno, bueno pues preparados para la parte 50 o sea vamos a ver a Elena joder, hay muchísimos de aún quedan bastantes todos estos son de Elena y de Sury aún queda uno madre mía madre mía mira, Nadine en la subasta tiene ahí una wea ahí una wea súper simpática ahí se vistió bien, eh ahí está con hitos y todo es una wea hombre, también te digo que se le nota la musculatura pero es como que un buen rollo ahí todo bien cool así que buena esta es Nadine de la subasta ¿cuántos puntos es lo que tengo? no estoy seguro este es el flashback cuando era un poco más joven vamos a ver la comparación a ver se nota te he mentido que es de ahora como dos años vamos a ver más o menos bueno los ojos un poco más morados hombre, aparte de la sombra la arva sí que sí, la tiene más poblada no se nota tanto pero oye este es el Gustol que nos quiere meter ahí todo lo bueno este es el Jameson el de que cojones ay, 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 ay ay, ay ay, eso no hay una I ahí da igual JMI José Manuel Inteligente Jameson Marine Inc Corporation ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Víctorcito mira lo que guapo Bonic tiene barrigote, ¿no? si no, no tiene barrigote a tope es lo mismo que tiene Nathan Drake uy, la caída ahí, ¿eh? oye, ¿por qué va tan lento? ¿por qué cuando me acerco mucho? mira eso, dos frames mentido que todo lo que tiene que cargar en 4HB a 30 frames por segundo también te digo no, está bien, está bien quedan 3 de LEN aún a ver, la de Madagascar ah, sí, esa cara icónica ya mira el alperito pobrecita y ese pelo madre mía ¿cómo he hecho eso? bueno bueno, eso es cuando nos encontramos en Madagascar y nos hace exactamente esta cara así que bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo que? de camarero ¿cuándo está de camarero? sí, sí sí, me acuerdo era ¿de dónde era? ¿del hotel? ¿de qué hotel? es que no me acuerdo ah, vale, sí no la subasta no la subasta es esto aquí va bien vestido el MEN, eh ¿de Nathan? ¿cuál es el que era? este, a ver míralo con el smoking en sí el traje este aquí es cuando es más joven me interesa era esto porque insisto no tenían que hacer el modelo de un charted 4 rejuvenecido tenían que hacer casi que el mismo que hacen en el, o sea el mismo que en Drexfortune por lo que actualizado obviamente pero bueno estuvo interesante eso así que eso fue lo último de modelos hasta el final del juego nos quedan bastantes bastantes por desbloquear Gustavo los últimos 3 de Elena el último de Suleiman y los últimos 3 de Nathan Drake no a Devon pues estos 3 ¿no? porque que cojones como que 5 bueno eh mira voy a hacer estos 2 solo los de los ladrones de Libertali y los hermanos Drake ¿vale? no a Devon lo voy a guardar para el final vale esto que es esto que es vale el capítulo 15 los ladrones de Libertali esto es a partir de entonces que nos encontramos con los con los señores esto todo flotando vale esto es la tesorería lo que sale en la foto de la derecha es la tesorería pues todo eso es lo que escalamos he deteriorado bastante en el tiempo todo ese sitio te derrumbes de agua y todo eso esto es lo que exploramos pero si no me equivoco está muy cambiado o sea porque esto esto es un boceto anterior al al producto final porque al final es como que hay todo lleno de cadáveres y está todo mucho más currado un poco desierto aquí esto es la tesorería que está bastante cambiada está bien ver todo esto de la evolución de los juegos está chulo al final es más grande y espacioso esto es el puzzle ¿no? esto de qué es a no el puzzle es en el capítulo 12 creo sí al final del capítulo 12 qué plano bonito qué chulo lo que no me gusta es que no se no se va esto de los numeritos de aquí abajo que me seleccionan contas ahí bueno que todo esto era una ciudad recta y continua pero ahora pues te digo que han sido como 100-200 años tantísimo han nacido que esto parece aquí como si fuera bueno los ojos de la donna en Libertalia ya está súper bonita la mítica montañita esta vale esta es los hermanos Drake así que vamos esto es bueno la transición del capítulo el capítulo 16 brillante brillante absolutamente entonces como empezamos aunque va con moto eso es una moto no es una bici va y la anciana al final va con el bastoncito ese creo que no creo que va cojeando al final creo que no va con el bastoncito le cuesta mucho caminar pero y si tendría que decir una que pusieron diría que la que la F probablemente la última no lleva ropa no lleva ropa ajustada ni nada de eso estoy seguro sabes por qué pero bueno esta es una de las cianas lo malo es que ahí está el 2 del 10 del 15 que cojones espera espera el 2 de octubre ya tienen el juego acabado y esto espera pone 15 o 13 diría que ay no lo sé yo he visto un 5 porque como con palito pues igual el del 2013 no es que el 2013 es prontísimo no puede ser el 2013 es el de las torres y lo tenían aún muy poco pensado no tiene mucho sentido yo creo que el desarrollo empezó por 2014 2015 es que también es muy tarde yo creo que lo hicieron si eso finales de 2013 bueno pues entonces pero es que esto es un modelo muy avanzado ya entonces todo esto no es verdad pero es que en 2015 el juego salió el 10 de mayo del 2016 sabes bueno esto es igual después de hacer el juego y es como un modelo extra no pienso que es el modelo final y a partir de ahí ya hicieron el modelo definitivo pero bueno esto también es la vejilla que no es del todo así como ocurre pero bueno se siente como un mudador no sé aquí parece como que muy mala y poderosa pero la quieren hacer sentir como que muy débil y pues luego luego cuando cuando le dices que que sois los morgan estos o sea cuando que sois los hijos de Cassandra Morgan pues ahí es cuando pues cuando dice que así os pega un tiro y ahí pues te encariñas con ella y en sida le pita el corazón y hago y pa'l suelo eso es donde estamos escalando por los tejados pero eso es donde estamos queriendo la policía porque hay un coche ahí seguro que ahí escondido estamos corriendo a la policía si todo esto hay que irían todo lleno de tesoros y el momento este este es muy raro pero bueno me gustaría ver el de arriba en pantalla completa pero bueno en el cual le dice que si no ha cambiado son los nombres así que bueno de verdad que necesito volver a ver el juego porque la llamada de la aventura un lugar infernal el trabajo en Malasia fue es que se pasa rápido parecen pocos capítulos y todo eso pero cada uno es larguísimo y bueno estamos en el capítulo de 18 no creo que el 19 ha hecho si 19 el descenso de Avery vamos a darle ¿no boys? vamos a darle capítulo 28 de Uncharted 4 como sabéis estoy haciendo muchos capítulos porque creo que Vegeta bueno es que Vegeta está chetadísimo Vegeta como mucho habrá hecho 20 como mucho pero también Vegeta no explora tanto en plan el prefiero ir a los granos pues el prefiero hacer los vídeos así más como que más acción constante yo pues en algún momento así tranquilillo explorando como podéis ver estoy un poco jodido de la de la garganta no es nada de ningún constipado ni nada simplemente que pues pues no sé he pasado frío esta noche o algo pero bueno seguimos por donde nos lo dejamos al descenso de Ivory no vienen ojalá no vienen me he reventado ay hijo de puta o sea yo dejé que iba a reventar ay que coño porque no he reventado antes que tengo que hacer solo reventa mediante no hijo de puta adiós chao vale ahí están espérate 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 lo puedo pillar lo puedo pillar lo puedo pillar lo puedo pillar a ver pendejo uy 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 vale para empezar el capítulo ya me tienen en la punta de lesiones pero un segundo no sé que está jugando no estoy jugando ahora mismo vale ahora sí vamos a darle a ver la copa la copa de esta también está chula eh 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 hijo de puta ah pero que era una momia de estas o sea que me tiraron nada nada así que solo tiene tres balas así que vale pues esto no olvídalo está apareciendo bastante bueno es que de hecho la copa es que no tiene porque tiene muchas balas así que si no es que voy alternando todo el rato sabes que es que voy cambiando todo el rato no voy a coger la otra ya ya está eso es definitivo 120 ya está vale por aquí no sé si hablan tesoro o creo que es así hombre sí pero no quiero para nada coger tesoros joder oh mierda ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo me pongo alto? cuidado si está acá alto digo joder ah pero si estaba ahí no he muerto no sé cómo me las he apañado pero no he muerto no 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 veo pisazas debemos seguir una ruta distinta a nosotros vale a ver si podemos alcanzarlos a ver a ver a ver espérate ¿qué? a ver ¿de dónde venimos? yo de aquí no vengo yo vengo de aquí ¿no? ¿qué ha sido esta transicción? ¿dónde está ahí? o sea ¿dónde me ha dejado? yo pero ¿dónde he pasado? aquí no había esto ¿no? ¿de dónde vengo? bueno aquí han matado literalmente pues no sé de dónde he venido la verdad no sé esta transicción me ha perdido un poco me ha desconcertado vamos a ver este era uno de los tipos de Ivory los muertos no hablan ¿se lo pone o lo ha dicho ella? ah este trabajaba para Ivory o sea no está no tiene suficiente con matar a los fundadores que le ayudaron a no casi que a fundar Libertalia sino que ya mataba hasta a la gente que no tenía nada que envidiarle porque acaba muerto aquí es que yo he venido por aquí pero estas bocas ¿de dónde han caído? yo habré caído a ver igual de por aquí no sé he caído de arriba pero bueno el pendejo se ha muerto ahí bueno me he liado un poco ahí pero bueno estos son bocas o más que nada mandíbulas de verdad que Ivory está piradísimo yo quiero una boss battle con el fantasma de Ivory en serio no fuera coña si yo quiero una boss battle de Nathan Drake contra el fantasma de Ivory voy pasando por aquí vale esto es lo que hemos visto vuelvo allá no estoy intentando avanzar ahora pero creo que quiero explorar ah vale esto es lo de antes vale por esta parte explorar charter vale para allá o sea no era por aquí no no si de hecho supongo aquí está el hombre este no no era por unas escaleras pero bueno esto ya lo he visto aquí nada bajado de por aquí bueno eh vine por aquí y había otras escaleras que sumo que serán si porque no hay mucho más esto y esto ya está pues esta será la de la historia principal parece que aquí hubo una pereza si los hombres de Tew contra los de Ivory hostia si como lo sabe como lo reconoce o sea tenían un traje característico cada uno porque si es mucho detalle o sea se lo ocurran tanto hoy en día o sea si llevan uniforme pero cada uno lleva de un color eh así que bueno aquí otro a lo mejor los de Tew tienen un gorro que los gorros te parece de roca joder parece de roca en serio parece que tengo un pedrolo ahí en serio me hace decir que eso es tela parece un pedrolo en serio parece una piedra ahí que haces mirando al matado ok madre mía aquí bueno estas puertas eh estas puertas yo me las traes hola ok una llave y un había una cosa ahí de una nota eso dios como estoy teniente Barton en estos mismos en estos momentos se debe y preparar sus escapatorias y permitimos que abandone estas cosas desaparecerá más allá de toda duda con nuestro tesoro este maestra abre las puertas de los túneles más profundos más tened cuidado teniente pues esperará que lo persigamos mientras usted y sus hombres exploran los túneles yo tomaré un pequeño destacamento por el valle para cortar su vía de escape si el buen dios nos concede la victoria mañana al alba volveremos a ser piratas y partiremos rumbo a puertos desconocidos con el oro en la sentina el trapo al viento y la libertad para vivir como nos venga en gana buena suerte capitán Tomastín y pues realmente que todos los hombres que están escribiendo todo esto han muerto a ver que cojones uff ¿qué es eso? eso tiene mucha pinta de puzzle va siendo hora de un puzzle bueno pues está pasado por algún arma sí 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 creo que hay hay una espada si me equivoco no va muy bien mira vamos a sacarle provecho pero ¿por qué no se queda el modo foto? en serio no se queda fijo hay una espada ahí ¿no? a ver ¿qué hago bueno a ver aquí no ¿qué me pasa? ahí vale vale si es una espada la cual la atravesó ya está muerto imposible caminos alternativos caminos alternativos uy más bomb que cojones se cae por todas las putas partes lo mejor de todo es que revientan de buena manera y dale con la ¿pero qué es esto de la mujer que se pone la puta cara la cebolla ¿por qué no os reventáis? ¿de qué vais? ¿eh? ¿reventáis cuando os apetece? que van a trolear seguro ¿qué cojones? hay una calavera en la piedra ahí enganchadita se tiene jodido para salir hijo de puta ya no ya pero bueno bueno que se revientan todas ahora sal 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 oh por dios sal de ahí ya está ya está ya está ya está salid ahí ¿por qué se ponen a reventarse cuando les apetece? paren y esto de verdad la madre de dios está que está aquí con la cara en la mano más conocida como mano en la cara ¿pero cuántos cadáveres hay aquí? bueno el cabezón ese de ahí arriba y luego los cabezones esto revienta segurísimo ¿cuáles revientan? es que no los reconozco creo que los que no están tan tapados no 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 vale creo que son estos los que no llevan como que una telita te puedo correr para allá lo sabía lo sabía lo sabía ha reventado no si podemos reventar ahora son asquerosos stop it stop it already no sé revientan cuando les apetece vale de aquí venimos de aquí he venido por aquí he venido de hecho es que revientan cuando les apetece hay un patrón un poco fijo eso pa' qué no tiene ningún tesoro ni nada seguro piensa te lo viene ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? guarda no puedo guardarlo stop it por aquí no bueno algo habrá pero pues lo dejaré porque soy un inculto vale cuidado eh oh mierda pero es que para adentro habrán más y se irán reventando me revientan el cuello y yo que fach es que lo que más me molesta es que revientan cuando les apetece ya no sé reconocer a las que revientan y a las que no pero es que me da miedo bueno venga voy a reventar ¿cuáles revientan y cuáles no? es que no entiendo ¿cuál es el patrón de estas cosas? hombre cada una es diferente las momias estas pero este tiene una pinta de que revienta bueno bueno esto es una mina así que técnicamente tiene obviamente mejor dicho tiene estas cosas ¿vas a explotar? ¿eh? ¿no? ¿y tú qué me dices? ese tipo tenía problemas graves de confianza sí ah no hay que ir tres ahí vais a explotar ¿no? esa es mi pregunta a vosotros no es porque me apetece o sea es que te quieren engañar te quieren manipular la cabeza ay dios oh por dios oh por dios sale ahí muy bien joder que oscuro me he tirado por ahí hay que hacer parkour me he tirado por ahí me he tirado por ahí hasta que cago en eso ¿no? eh bueno está todo muy tranquilo ahora ¿no? ay 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 revientas ¿qué es esto? no es tan siniestro como los huesos colgados pero un poco sí sí un 3 sobre 10 yo le doy 4 ¿4 en serio? ajá pero ah estos son piedras y estos son real ah no las 3 son estatuas pero esta tiene una calavera una caja de ahí y son como sirenas con obviamente muchos más calaveres cuánta gente mató de verdad debemos de contar ya como mil personas con todos los calaveres como hemos visto no espérate que había otro camino yo quiero explorar hombre también te digo que todo esto es de todo oscuro pues le da variedad al juego eso lo aseguro otro muerto y aquí más cositas este es de los dos de Tomas Tew supongo los que tienen la piedra en la cabeza y ese de Ivery no sé voy a decir los que tienen los gorritos este pirata son de Tomas Tew ya pues vamos por el camino principal madre mía ¿por qué estamos tan bajo tierra? por cierto el tesoro se supone que tiene que estar por aquí estamos buscando un barco pero os digo yo que oh Dios vale es otra trampa mortal sí y sin huellas para guiarnos eh que que hago oh Dios joder ah que revientan o sea no tiene suficiente con tirarte los pinchos y os te matan antes y así no ah ok a ver eh 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 era esta ¿no? bueno esta está muy limpia pero bueno sí, sí, sí es esta y switch ok muerta quienes se alejen del camino las trampas cierto a ver los que no salgan calaveras ¿no? muy bien a ver pero primero tengo que ver que locos son a ver es el de la cruz y el de Ivry vale creo que empezamos con las tres cruces ¿no? dejamos los andinos vale y el de bueno eso no es lo de Tomastivo un barquito vamos a llamarlo Antonio el barco ese ¿vale? San Dimas Avery y Antonio vale pues empezamos por la cruz ¿qué cojones? no creo que tengo que llegar hasta el otro creo que tengo que llegar hasta aquel o sea este que tengo delante no el otro de aquí detrás ¿cómo voy a hacer eso? he dicho detrás o sea atrás sí o por lo de Avery voy a ver ah no ah vale que tengo que jugar con la perspectiva también vale Elena vale las tres cruces están rectas y aquí también así que bueno pues aquí la cruz está boca abajo ¿no? o sea que sería ah vale ese ahí arriba pues en principio sería este Antonio se va a salvar el día como siempre vale 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 pues entonces no lo he pillado bien es que es que ahí hay más o sea va por rondas o sea en principio entonces si voy si es en orden si por ejemplo el primero es el de abajo las tres cruces el segundo es el de Iber y el tercero es Antonio eh joder estréis significa alejarse bueno no lo estoy pidiendo demasiado eh igual tengo que no no eso no no tiene sentido porque yo he pisado a ver tengo que pisar las calaveras puede ser pero voy a ir por lo de Iberi por ejemplo para reventar yo un spoiler vale estaba bien pero que cojones da igual la perspectiva de lo de vale creo que la calavera es la única que revienta todas las otras están bien no ok la calavera que cojones vale 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 o sea que todas las blancas no es lo primero que he pensado pero no había pensado volviendo todo no sé vale pues entonces es esto por favor no explotes que susto da da susto y todo ah es lo mismo para todas vale pues debería de continuar por lo de Iberi ahora me pillaría bien ¿no? porque sería a su derecha así que esta me pillaría bien también uy estas tres cruces vamos a molestar vale a ver es esto creo que tengo que saltar porque estas dos a ver es la derecha ¿no? esta es la única que está porque la otra la otra ya se ha reventado si no a ver ahí está vamos a ver allí otras tres cruces allí esos son otras tres cruces es lo mismo bueno sería lo mismo ¿no? o sea puedo pisar ahí no me caudas que no puedo saltar pues estoy jodido entonces primo a ver el barquito vale el barquito peta en los dos de arriba así que serían esos dos genial 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 y vale aquí también sería seguro pero no debo de avanzar por aquí vale espérate ¿cuál es el? vale el del barquito es el de arriba así que por aquí estaríamos bien ok vale las tres cruces las tres cruces se lo vi a uno y el de arriba y no puedo la persona que es ir por lo de las otras tres cruces voy a aprender de memoria de hecho vale por aquí y ahora lo de Ivery para arriba lo cual me permite hacer un poco esperado ¿cuál es el que revienta? vale este de aquí delante revienta ahora las tres cruces ok ah no esto revienta eso de ahí revienta uy ¿cómo? revienta este de aquí delante ¿puedo pasar ya? vale don ok todo chido insisto quiero más dificultad no sé si me estoy poniendo muy pesado con los puzles te voy a dejar algún juego de puzles pero es que los de este juego tienen los de esta franquicia más que nada esta saga son como que chidos son ¿por qué lo tiran? ¿dónde salimos? aquí está ¿pero qué cojones estamos descendiendo? ¿susen el resto de los hombres de ti? sí, será sabemos que a Ivery le gusta dar ejemplo con sus enemigos y que le encantan las momias explosivas sí vamos vamos a tener mucho cuidado hostia y si todo esto si todo esto revienta están más jodidísimos porque hay como que cositas en el agua madre mía que hay unos cuantos muertos vale eh si me puedo alejar no puedo más ahí llego a ser capaz de ay las momias esas iban a dar por el culo eh eh ¿por qué? ¿por qué se ha ido? a ver joder si chocan con algo ya se enfadan joder ¿por qué lo he hecho tan perfecto antes? no tío la mierda esa molesta mira voy a quitar a los personajes si hago no puedo dejar a Elena ahí me he hecho no voy a escutar a oh dios madre mía pero bueno a ver algún filtro puedo poner quiero jugar con qué es esto qué vigneta no 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 nada no no A ver, ¿qué más? Vale, los filtros, que están chulos. Este azul naranja me gusta mucho. Lo peor de todo es que cuando veo el azul naranja en siga lo pongo normal y lo veo todo como que muy marrón. Siempre. Elogando, ¿eh? Vale, muy elegante esto. Bueno, el boom aquí. Está chulo, ¿eh? Inferno. Bueno, se está acabando ahí. Intenso. Vintage. Va a ser intenso. Joder, me cago en la hostia la gente que está ahí arrastrándolo todo. Ya lo he hecho, ¿no? Lo vuelvo a hacer por si acaso, porque me lo he currado. Bueno, tampoco es que sea aquí nada de ninguna birbería, pero oye. Me ha quedado chulo. Ay, mierda, las bombas que revienen. Me cago en su madre. ¿Te imaginas que tengo que elegir? Ah, pues igual sí, ¿no? Vale. No es lo cual reviente cuando. Pero bueno. Como ya es costumbre. Escojo. Me van a bombardear igual, pero... Pues aquí en el centro me van a reventar. Tú ya lo sabrás. Yo por ahora no he encontrado forma de reconocer cuál es que contiene una bomba. Vale. Reventáis ya. Si esperáis. Ok. 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 Mantenos tranquilos, ¿eh? Es lo que lo único. Deja de rascarte la cara. Para. Deja de... Vale. Creo que si pasaba por el otro lado había reventado. Pues... Poco más que hacer por aquí, ¿no? Me parece una gran sección aquí Cadáveres por todas partes Pero ni de corte No lo inventéis ahora, eh Lo pongo automático hoy porque tengo pobre ¿Cómo? Ah, la bendita llave Vale, pues esto Tampoco tenemos muchas opciones Pero Tengo un buen presentimiento ¿Eh? Dios, oye, oye Las expediciones fáciles de Elena han sido chidísimas No debería ser una trampa Esto solo dio Tomás Tío a sus soldados, ¿sabes? ¿Lo ves? Está bien ¿Qué cojones? Ay, ay, ay Ay, qué chulo está esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vamos a reventar todas? Oh, por Dios Vale No llego, no llego Qué bonito esto, tío No llego, no llego aún No llego Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Así que llegas Me lo he cogido Oh, por Dios Ahí está Corta Oh, por Dios Vamos a morir No estoy apretando No estoy apretando Aquí más me puedo Oh, Dios No sirve a reventar todo Por Dios Y eso que es que va tan rápido Madre mía, Elena Ahora se ha chetado ¿No? Oh, por Dios Sigue corriendo Te sigo Joder Ay, Dios Elena es bachetadísima, ¿no? Adiós Oh, por la mierda Oye, oye Cuidado ¿Por qué cayó Elena encima? En plan, no podían caer Bueno No No tiene sentido que Elena se haya hecho daño Gracias, Capitán Eideri Como en los viejos tiempos, ¿eh? Elena ¿Qué? ¿Cómo se ha hecho daño? Pero si ha caído Drake abajo No se ha hecho daño Vamos Mi Héroe Ah, no No empieces No No es gracioso Oh Tú lo hiciste Mucho peor Cierto Es que así me da un maldito infarto Déjame escucharlo A mí me suena bien ¿Te das cuenta? De que ahora estamos en paz Por todo lo que te he hecho, ¿verdad? Ya nadie Ya nadie Hasta la última cosa No Ni de coña Para bien o para mal Esa es casi la canción de Elena No sé si sabes que tienes una idea Muy rara de lo que es romántico Sí Puede que ya me lo hayan comentado antes No me gusta Lo raro me suele apasionar Buena charla Buena charla Tiene que ser Sam Vamos Como Vale Sin escapatoria Pues ahora El episodio aquí No escape Sin escapatoria para Bueno, para nosotros Supongo No te mueras Que te veo capaz No te mueras Que te... Oh, Dios Vale Eh... Puedo ir por aquí De hecho Por aquí creo que No puedo No puedo Para... Ya aquello ¿Para qué sirve? Es una excusa Para usar la escabechina Esto No sé cómo se llama Escapatoria A ver si no puede Recordar el nombre No me lo recuerda Una cosa Porque no se pone de pie Ya está No sé No le da mucho ¿Qué cojones? Que podía ir por ahí Bueno Ahora ahí Espero poder escalar ahí arriba No creo No me voy a asegurar De todas formas Esto es tranquilo ¡Ay, Dios! ¿Qué coño? ¿Para qué sirve eso? Vale Me voy a ir con la guerra En esto A ver Sí Mira Jeje O no No me dejéis aquí Me vais a dejar De esta manera So cobardes Fue muy mal ¿No? Porque Quería subir por aquí But no Ok Allá no debería haber nada Yo estoy explorando Yo todo por la ficción Estoy con la coña Vale Aquí podemos ver el barco Y con este plano Es como despedir No es que para duda Nos vemos En la siguiente Si os ha gustado el vídeo Dale a like y suscríbete Nos vemos en la siguiente Chao Chao 129 ya Con la coña Con la coña